cocinamos a fuego lento muslo de pollo con azafrán pasas y piñones los ingredientes lo puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es lavar pelar y picar las verduras empezamos por la cebolla la cebolla como estáis viendo la hemos pelado la hemos lavado y ahora la estamos cortando en cuadraditos podéis utilizar cebolla normal como estoy haciendo yo o también cebolla fresca eso ya lo dejo a vuestra elección si queréis darle un toque de color diferente también podéis utilizar cebolla morada también le da un gusto riquísimo si queréis la cebolla la podéis refreír un poco antes de poner en la olla pero no es necesario en nuestra olla de cocción lenta se queda súper tierna y riquísima con los dientes de ajo vamos a hacer lo mismo pelamos lavamos y troceamos en cuadraditos en trocitos pequeños si habéis estado por la opción de refreír un poco la cebolla también podéis hacer lo mismo con los ajos pero ya digo que esto lo dejo a vuestra elección que no hace falta porque se quedan siempre blandito y se quedan muy ricos lavamos y secamos los muslos de pollo y luego le ponemos un poquito de sal le ponemos sal por todas partes le vamos dando vuelta que ponemos sal por todas partes ahora hacemos lo mismo con la pimienta negra como siempre os digo si es pimienta negra recién morida muchísimo mejor cuando le hayáis echado la pimienta negra por un lado de los muslos le damos la vuelta y le ponemos pimienta molida por la otra parte ahora vamos a poner todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta empezamos con la verdura con la cebolla y los ajos que lo hemos pelado lavado y cortado en cuadraditos o en trocitos ahora ponemos nuestros muslos de pollo que lo hemos salpimentado con los muslos de pollo os digo lo mismo que con la cebolla y el ajo si queréis dorarlos podéis dorarlos pero no hace falta cuando ya tengamos la verdura y los muslos le vamos a poner las pasas este le va a dar un sabor dulzón riquísimo a mí es que me encanta un buen puñado de piñones los dos sobre de azafrán molido también podéis añadirle azafrán en hebra y le ponemos la pastilla de caldo desmenuzada yo sé que hay personas que me habéis dicho que no les gusta echarle a la comida pastilla de caldo puesto es tan fácil como que no lo no se lo pongáis no le pongáis pastilla de caldo ahora a quien le guste como a mí pues le ponéis su pastillita de caldo un buen chorreón de aceite de oliva y un vaso de vino blanco y por último medio vasito de agua ahora sólo queda mezclar bien todos los ingredientes para que la azafrán se mezcle bien con el pollo con las verduras con el vinito y le dé ese color característico del azafrán y ese sabor tan especial que también da os recomiendo que a mitad de cocción volváis a mezclarlo para que se mezcle bien bien tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta y cuatro horas después ya lo tenemos listo mirad os voy a enseñar un truco si veis que una hora antes de terminar la receta de hacerse de la receta veis que la salsa está muy líquida le ponéis un poquito de agua con una cucharadita de maicena lo mezcláis muy bien como estáis viendo ahora mismo en el vídeo y esto se lo vamos a añadir a la receta se lo vamos a añadir al pollo que ahora mismo estamos haciendo y dejamos que termine de hacerse veis que la mezcla del agua con la maicena se lo echamos lo mezclamos muy bien y dejamos que se termine de hacer y esto es lo que va a hacer que engorde la salsa que la salsa se ponga más espesita y va a estar muchísimo más rico y aquí tenéis terminado nuestro riquísimo muslos de pollo con azafrán con pasa y piñones lo podéis acompañar bien con patata frita o con un rico arroz blanco aquí os dejo otra riquísima receta muslos de pollo con pimientos ahora mismo está saliendo el enlace si pincháis os llevará directamente a la receta espero que disfrutéis de esta maravilla y si os habéis quedado con más ganas de recetas aquí os dejo este pollo a la mexicana el enlace os está saliendo ahora mismo en pantalla si pincháis os llevará directamente a la receta espero que disfrutéis de este delicioso pollo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nada de conflicto